Música Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este miércoles 29 de agosto. En una semana crucial, podemos decir, porque ya quedan solo 48 horas para que cierre el libro de pase, como se decía antiguamente, para que ya no se puedan inscribir jugadores hasta el mercado de invierno, que comenzaría allá por el 1 de enero del año ya 2019. Con lo cual, muy poquitas horas para todo ello y, bueno, se empieza a mover el mercado. Algo que ha estado muy, muy paralizado durante toda la pretemporada. Beatriz Anillo, muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. Que ya viene la euforia, los últimos momentos, las sorpresas también, porque todavía quedan muchas sorpresas, no solamente en el Cádiz Club de Fútbol, sino en el contexto del fútbol nacional. Sí, quedan sorpresas seguras en todos lados, aunque a nosotros realmente las que nos preocupan son las del Cádiz, a ver si puede salir algún jugador todavía de los que no esperamos, que espero yo que no. Pero bueno, todavía tenemos jugadores, además, que el propio Cerver ha dicho que tienen que salir y que siguen aquí. Así que, bueno, a ver. Sí, porque estábamos viendo y repasando un poquito los jugadores de la actual plantilla. Ya lo ha anunciado lo de Jairo, que el Girona, de la ciudad de Gerona, viene cedido el jugador, un jugador que estuvo en el Tenerife, que la temporada pasada hizo una excelente campaña junto con nuestro Quique Marquez en el Extremadura, consiguiendo el ascenso de categoría. Sí, un logro bastante importante también para ello. Y bueno, esperemos que aquí también se adapte al equipo y sea capaz de hacerlo también como lo estuvo haciendo en su equipo anterior. Tenemos ahí bastante reñida la posición. Claro, porque se fue Álvaro García, Álvarito, y ahora entre Juan Hernández, Manu Vallejo y Jairo va a haber una lucha bastante importante. Eso es bueno para que nadie se duerma en los laureles. Sí, sí, además, bueno, le pasó también a otros jugadores, como Brian, que a veces le han comido la tostada, por decirlo de manera coloquial. Así que bueno, eso siempre viene bien para ellos, aunque bueno, a lo mejor Manu también cae un poco más a la media punta, o ya veremos qué se hace, como el Chaval. Aquí nosotros no tenemos primicia, porque nos decimos, ya lo hemos dicho. Yo no, porque eso de ya hemos dicho, o lo hemos sacado, como suelen hacer muchas prensas, sobre todo las nacionales, que dan 20 nombres, aciertan en uno y dicen, lo dijimos, fallaste 19, un 0,5% de acierto en cualquier trabajo, tal vez en la calle. Pero bueno, nosotros intentamos siempre, para ser más fieles, igual llegamos un poquito más tarde, no lo dudamos, pero vamos a hablar siempre de los hechos concretos. Creo que eso es información. La otra son noticias, que son verdad, son mentiras. Eso no se sabe. Quedan muchos en rumores, que al final no sirve de nada. Sí, estás llenando tu periódico y tu medio, pero al final acabas liando al aficionado, yo creo, porque lees tantos nombres que no sabes ni quién va a llegar al Cádiz. Lo mejor son los datos oficiales y ya está. Si es que al final eso es lo que vamos a tener. Exactamente. Y lo dice una periodista. Bueno, nos vamos, porque yo no soy periodista, indiscutiblemente, siempre lo digo, hablo de lo que fue mi profesión durante muchísimos años, les puedo decir, más de 45, pero bueno, queda feo decirlo porque es de este hombre tan mayor que hace ahí, cuando hay una juventud que viene irrumpiendo desde la base. Nos vamos a ir, lo que sí no es noticia, o es noticia, pero es fiderigna, es el entrenamiento de esta mañana, donde nuevamente el Cádiz sigue, vea lo del trabajo. Yo no sé si Álvaro se busca a todos los preparadores físicos que más trabajan, porque realmente te cansa muchas veces de verlos actuar en cada uno de los entrenamientos. Sí, además con el calor que sigue haciendo y da igual, ellos siguen con los mismos entrenamientos, con la misma fuerza, pero bueno, eso les viene bien porque luego ha llegado el partido, es vital al final. Claro, porque muchas veces dicen, vemos siempre atenta mirada, y ya vemos a Álvaro junto con Roberto Pereira, su mano derecha diríamos, el segundo entrenador, y vemos, fíjate, como se tienen que adaptar jugadores como, en este caso, Alberto Pereira, que lo suyo es ser un jugador de talento, pero aquí al talento hay que sumarle el sacrificio. La lucha no se negocia, ¿no? Decía Ferbera y no lo dijo por decir, vamos. Yo creo que todos lo tienen tatuado a fuego ya, desde que firman el contrato con el Cádiz. Sí, yo creo que cuando el jugador que esté negociando, caso de Jairo, caso de jugadores que han llegado en esta temporada, los chicos del filial también, pero los chicos del filial vienen con una buena base de la temporada pasada con Mere, y sobre todo con Chamorro, siendo de preparador físico, y ahora también tendremos oportunidad de escuchar a Manu Vallejo, pero también es importante que desde la base lleguen con esa fortaleza física que no le haga notar tanto el salto de categoría. Por supuesto que sí, además, para que puedan luchar realmente por conseguir un hueco en ese once, porque si tienes que esperar unos meses para adaptarte, al final es una pérdida de tiempo y puedes acabar fuera. Y ahí vemos a Juan Carlos Cordero, que está teniendo también muchísimo trabajo para intentar tener una plantilla complementar, la plantilla para que tenga garantías de éxito de lo que se habla. En este caso quedan 48 horas, son gestiones arduas, que se tienen que llevar en el mayor mutismo posible, porque todo lo que sale te puede ser como cuando te van a detener, que todo lo que diga puede ir en tu contra. Completamente, pero yo creo que la afición puede estar tranquila con Cordero, ha hecho una gestión impecable desde que llegó, y de mi parte yo no le recrimino nada, lo está haciendo bastante bien y además con el dinero justo que siempre tenemos, así que por mi parte. En lo que siempre hablamos, que el trabajo de Juan Carlos Cordero como director deportivo, más allá de que puedan tener filias y fobias hacia un determinado sector, creo que como responsable y como empleado de la entidad, tiene una responsabilidad y el presidente indiscutiblemente tiene otra, una es supervisar el trabajo que está haciendo desde la dirección deportiva, como supervisa todos los demás trabajos que están haciendo dentro de las oficinas del Cádiz Club de Fútbol. Para eso es el presidente y para eso los demás son asalariados del Cádiz Club de Fútbol. Claro, lo suyo además es que no se meta uno el trabajo del otro hasta cierto punto, ¿no? Siempre con un cierto respeto. Sí, yo creo que el presidente no está para supervisar porque hay unos temas económicos que... Pero claro, la labor de la dirección deportiva es convencer al presidente o a la persona que tienes arriba de que el jugador que se pretende firmar por los dineros que se ofrecen o puede pagar el club te dice, mira, yo tengo un jugador de X dinero, hablamos de 300.000 euros. Uy, qué bueno, pero igual lo barato sale caro, igual hace falta uno de 600.000 y no dos de 300.000. Y eso es la labor de la dirección deportiva de convencer a la patronal o al dueño de la empresa, en este caso a Vizcaíno y a Pina, de que eso va a ser una inversión, no un gato. Está claro, es una cadena al final, evidentemente todo queda dentro del mismo club y tiene que haber un cierto consenso, por lo menos. Pero lo que no quiero es que haya esos malos rollos que pueda llegar a haber fuera influyan en el trabajo que al final es el Cádiz, que sale perjudicado. Mientras que no entre ahí, no pasa nada. Eso por descontado. Pero bueno, esperamos todavía novedades. Lo de Edu, como dijimos, Ramos está a punto, si no es que ya ha caído, el tema de Jairo y alguna otra novedad. Sobre todo también temas en la salida. Ya salió, como bien decía Beatriz, el tema de Aitor García, ya salió también Moa Traoré, ha salido el propio Jauregui. O sea, se van realizando esas salidas, la de Nico ayer con el Racing de Santander. Y bueno, hay unos que se quedan y que se han ganado la titularidad. El caso de Manu Vallejo, que ahora hablaremos porque tenemos una larga entrevista. No se la pierdan porque un chico que recién llega a la primera plantilla con una muy joven hablando con la propiedad que lo hace. Y eso que empezó teniendo un poco de reparo a la hora de dar su primera conferencia, o en este caso más que conferencia, respuesta a los medios de comunicación en rueda de prensa. Pues la verdad, si te digo la verdad, creo que estoy más nervioso aquí que el día de la armería. La verdad que lo he hablado con los compañeros, que estaba totalmente tranquilo. La verdad que yo, tanto los compañeros, el míster, el Robert, siempre me han dado su confianza. Y creo que salí al campo y la verdad que no noté esos nervios del debuque que tengo aquí, vamos. Y nada, la verdad que muy bien. Aquí estoy más nervioso. Pues sí, si te digo la verdad, creo que no he cambiado nada desde que... Bueno, tampoco tengo por qué cambiar, pero no he cambiado nada desde que estoy primer equipo. Creo que mi vida sigue siendo la misma. Ya te digo que no tengo por qué cambiar, pero tanto jugando como fuera creo que lo estoy llevando como algo normal. Y creo que al final eso me puede ayudar a hacer mejor futbolista y a hacer mejor persona también, vamos. Bueno, sí, creo que por la posición en la que juego, debo ser descarado. Porque al final, si un extremo no es descarado, que es verdad, que aquí también el juego del cádito lo conocemos. Pero bueno, que al final, dentro de tres cuartos de campo hacia adelante, si no eres descarado, al final no vales para nada. Imagínate, yo entré aquí en cadete de segundo año, he pasado temporadas buenas, temporadas no tan buenas. Pero al final, uno ahora cuando está aquí se acuerda de todo lo bonito que ha sido el transcurso hasta llegar aquí. Ha sido duro, pero creo que nadie que haya llegado a jugar en segunda o en primera no haya pasado por momentos duros. Y creo que nada, ahora estoy disfrutando más que nunca y espero que vayan las cosas como hasta ahora. Joder, yo he pasado por muchos entrenadores, muchos compañeros. Pero la verdad que hay entrenadores que te marcan más que otros. Creo que Mere, creo que me ha ayudado muchísimo para llegar a donde estoy. Creo que he pasado con él dos años que me han ayudado muchísimo. La verdad, siempre han ido las cosas muy bien. El primer año subimos a tercera. Ese año pasado se dieron la casualidad de que nos quedamos fuera en el último partido del play-off. Y creo que al ser todo tan bonito y aparte como llevábamos el grupo, todo. Creo que ha sido dentro de la cantera del Cádiz, creo que ha sido el entrenador que me ha ayudado a todos. Pero creo que si tuviese que elegir a uno, creo que Mere es el que más me ha ayudado para estar aquí en este momento. La verdad es que sí, ya te digo. Yo he llegado aquí y desde el primer momento me he sentido como uno más. Los compañeros me han tratado genial, el cuerpo técnico se me ha dado confianza. Al final soy uno más y creo que esa naturalidad y esa tranquilidad creo que se ha demostrado en el campo gracias a esto que te estoy contando. Que los compañeros me han tratado como uno más y me han hecho la adaptación muy fácil. Se ha comentado que en la prensa que tengo buen entorno, creo que mi padre ha jugado mucho al fútbol, se ha llevado muchos años y creo que no puedo estar mejor asesorado por su parte. Porque ya te digo, llevo todo con normalidad y gran parte o muchísima parte o toda la parte de culpa la tiene él. Y nada, creo que tengo que seguir así porque ya te he dicho, que al final creo que es el camino. No te puedes venir arriba porque llevo dos partidos en segunda, que al final es la realidad. Por mucho que hayas jugado bien, mal, son dos partidos. Que con dos partidos nadie va a jugar en el Madrid, ni mucho menos. No, porque al final uno trabaja para esto. Hay jugadores, no sé, en el caso de Odriozola, de segunda vez, llega al Madrid. Y al final un jugador de la cantera se prepara para llegar aquí, para llegar al primer equipo, para ser titular, para hacerlo bien en el primer equipo. Al final es el sueño de cualquier canterano y nadie sabe cómo va a ir el tiempo. Si va a ir más rápido o menos rápido. Que al final te da la oportunidad que en nada ha estado de tercera a ser titular en segunda. Pero bueno, al final el tiempo nadie lo va a poder controlar. Totalmente, creo que en esta pretemporada también con los problemas que ha habido, también banda izquierda, el tema editor que salió, Álvaro también que estaba ahí para salir. Y creo que he tenido la oportunidad y creo que la he aprovechado. Y al final, como tú has dicho, yo creo que en el fútbol se trata de eso, de estar en el momento preciso y aprovechar las oportunidades. Que durante la semana, durante los años se trabaja para aprovechar esa oportunidad y creo que la estoy aprovechando y seguiré trabajando para seguir aprovechando las oportunidades que se me den. Creo que al final lo que dice el místico creo que tiene razón. En el juego del Cádiz creo que ser delantero centro creo que es bastante difícil por el tema de lo que estoy contando, del estilo de juego. Después por dentro tiene a Ager, tiene a Perea, que son jugadores de muchísimo nivel. Pero que es verdad que a mí no me importa adaptarme a cualquier otra posición. Que al final es lo que el místico me pide. Yo lo que quiero es jugar en el primer equipo y a mí la posición me da igual mientras que salga de titulado y jugar en el primer equipo, ya te digo. Hombre, claro, yo creo que eso debe animar a los canteranos a seguir trabajando duro porque al final se ha visto, en mi caso que estoy teniendo más participación, pero en la pretemporada, Sergio, David Toro, David Gilles, Deportero, que al final te dan tus oportunidades. Que es lo que te digo, si se trabaja durante tantos años, como a lo mejor ha sido en mi caso, que es ya mi séptima temporada y se trabaja con expectativa de llegar al primer equipo y el día que te llegue la oportunidad, la aprovecha, creo que tienes posibilidad de jugar en el primer equipo porque ahora mismo es mi caso. Y que ojalá sea el primero de muchos de los casos de canteranos en el primer equipo. Claro, claro, también es por lo que te he comentado antes, hay que estar en el momento preciso y a la hora precisa y aprovechar esa oportunidad, es lo que te digo. Es verdad que a lo mejor han salido jugadores buenos, pero no han tenido la oportunidad, pero bueno, ahí al final las oportunidades hay que aprovecharlas y si se te da o no se te da, ya ahí, a lo mejor si no hubiese salido Árvaro, Aitor no se hubiese ido, a lo mejor no estamos hablando nada, no hubiese jugado nada, o no estaría aquí, es cosa de oportunidad y al final eso el tiempo es el que te pone, creo, en el lugar y con la oportunidad que tú puedas aprovechar o dejes de aprovechar. Bueno, yo muchas veces leo los medios de comunicaciones, estoy a lo mejor, no sé, mi novia, mi familia en la piscina y le enseño a mi padre, papá, mira, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el otro y no, la verdad, te lo digo de verdad, que no le doy mucho bombo, de que al final es un tema de... ¿Tú piensas que hay que cuidarte? Hombre, cuidar. ¿Qué hay que tratar como uno más? Al final, soy jugador de la primera plantilla, igual que son mis 25 compañeros, que al final es un canterano, pero que da igual, que al final si me llevo tres partidos es igual, es lo mismo que si se lo lleva otro, que por ser de la cantera, al final aquí sumamos todo y es lo que hay que hacer. Más que nada, Hugo, ya no en los partidos, sino al principio de la pretemporada, el ritmo, la velocidad del balón, te va costando, pero ya cuando llevas dos o tres semanitas, ya te metes en el ritmo, al final es normal, cambia, pero estás rodeado de mejores jugadores, tanto los que te defienden como tu equipo, te llega el balón en mejores condiciones, que es verdad, que tienes que regatear o atacar a defensas más buenas, pero al final te llega el balón en condiciones y creo que al final una cosa por otra, que es verdad, que cambia, que el ritmo, que cambia mucho, pero bueno, que al final es acostumbrarte y echar dos o tres semanas y te acostumbras, es que te tienes que acostumbrar. Al final creo que es una cosa, no sé, aquí también trabajamos mucho físicamente, quizás habré dado un saltito también lo físico, que seguramente te permite hacer las mismas cosas en tercera que en segunda, pero al final creo que lo he trabajado, o lo hemos trabajado en los entrenamientos, porque es buena señal que tú puedes hacer las mismas cosas en tercera que en segunda, quiere decir que estás preparado y al final si no estás bien físicamente, creo que el físico es importante y lo trabajo, y lo he trabajado bastante para estar ahora mismo donde estoy y hacer las mismas cosas, ya te digo, en tercera que en segunda. Yo creo que la titularidad aquí en Arcadi es muy dura y creo que hay que ganárselo durante la semana, no creo que el miche empiece la semana sabiendo el once titular ni mucho menos, es más, creo que llega el viernes o el sábado y creo que aún no tiene claro el once, así que ha trabajado durante la semana para ponérselo difícil. Claro, al final cuando llegamos en julio era la cuestión, ponerlo difícil, el club me dieron la oportunidad de hacer la pretemporada, si no ya después se vería que iba a pasar, si íbamos cedidos, pero yo desde que llegué aquí mi opción era primer equipo, cedeciclana, mi casa, los domingos al Carranza, estaba a 15 minutos de mi casa, llevo yendo a Carranza, vamos, desde que llego aquí siete años, el otro día le hablaba, el año pasado dos armerías a Cádiz, uno de Copa Rey, otro de Liga y yo en la grada, y me veía y digo, joder, yo aquí no puedo jugar, y ¿cuántos? 10, 8, 10 meses, me veo titular en Carranza con 10.000, 12.000 personas, un K de Almería, la verdad que no me lo imaginaba, pero bueno, al final son cosas que trabajando pues te llegan. La verdad que a mí me tocó sufrir, entre comillas, el no ascenso del primer equipo echando en la cantera, es verdad que fui a Carranza, estaba en Carranza, vi el partido, y la verdad que siempre tienes la cosita de haber visto esa eliminatoria y que ese ánimo de revancha, ¿no? Y más si te toca en el campo, ya al final y juega tienes ganas de ganarla todo, pero a un equipo que te ha visto no ascender y tú desde fuera en la grada, creo que aún tienes más ganas de ganarla, aunque ganas de ganar le tienes a cualquier equipo. Pues no, la verdad que en mi casa se ve mucho fútbol, y vemos muchos jugadores, muchos partidos, la verdad que voy viendo jugadores de todas las posiciones, de todos los equipos, pero no tengo... Joder, ahora me ponen en compromiso. Pero no sé, ahora mismo el tema Ascensio, Isco que están en el Madrid, no sé, el cutín, yo creo que puede parecerse un poco a mí, y es verdad que cómo juega arcade, a lo mejor yo sería más extremo, ¿no? Pero algo parecido. Bueno, para hacer la primera comparecencia, diríamos, pública de Manu Vallejo, creo que ha tenido en la Escuela de Periodismo, ¿cuánto le pondríamos, Beatriz? Muy buena nota, ¿eh? La verdad es que sí. Al principio se le ha notado un poquito más nervioso, pero nada, del tiro... Hasta que rompió el hielo con la primera pregunta, creo yo, vamos. Sí, sí. Increíble, vamos. Me lo esperaba también mucho más nervioso, claro. Es la primera vez que se pone delante de los medios, no lo sabe, tampoco... Aunque bueno, la presa de Cádiz al final se conoce y no pasa nada, pero normal que estuviera nervioso, sabe que se está exponiendo, más que en el campo todavía. ¿Qué es decir? Pero sí. Sí, porque lo suyo es, y lo que ha hecho Manu, ha sido trabajar, luchar, intentar hacer las cosas bien para ser tenido en cuenta y no decir absolutamente no me merezco nada, simplemente trabaja para merecer las cosas, no habla para merecerlo. Con lo cual creo que hemos visto muchas ruedas de prensa de futbolistas y esta es una de las, con una claridad también de idea, la misma que demuestra como futbolista en el campo. Sí, sí, vamos, se le nota la madurez que tiene, ha hablado sin problema y además se le anotó también esas ganas de trabajar que tiene, que sabe que hay que seguir trabajando, me parece genial. Y sin olvidar las raíces y es lo suyo, sus compañeros que también han influido para que él destaque por méritos propios también, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a nuestra secuencia de los últimos días, la comenzamos el viernes pasado, la continuamos el lunes, hablamos ayer, esto fue las imágenes del viernes, Beatriz, y justamente se veía un estadio con arena, poniendo los tepes y con mucha duda de que pudiera llevarse a cabo todo este trabajo para estar bien para el próximo sábado a las 7 de la tarde. Sí, la verdad que ha sido bastante contrarreloj el cambio de tepes, pero bueno, parece que ya está bien y a ver si no nos da ningún problema. Esperemos que sí, estas son, como decimos, imágenes del viernes, se fue desarrollando, ahí vemos ya el lunes, el lunes teníamos ya esa otra visión, algo más, otra perspectiva, algo más optimista, ¿no? Sí, ya va apareciendo un campo de fútbol y todo, porque vamos, el primer día con esa arena daba pena directamente. Sí, volvemos a repetir que la arena se tuvo que poner porque una vez que se alisó todo el campo, se quitó el césped que había, tenía que hacer también poner el regadío en toda la superficie, con lo cual esa arena tiene unos 10 centímetros, entre 5 y 10 centímetros de arena para cubrir el regadío, esto eran las imágenes del día de ayer, martes 28, eso es el único problema, esas juntas que estamos viendo que tienen que sellarse bien y estar bien adaptadas porque si vos, justamente en el transcurso del partido, resbalas sobre esa, o metes los tacos en esa junta, te levantas todo el césped, que es lo que sucedió en Valladolid el pasado domingo. Claro, yo creo que precisamente por lo que pasó en Valladolid es por lo que estamos un poquito más tensos, hay que no sabemos cómo va a reaccionar el campo, pero bueno, esperemos que los trabajos hayan finalizado bien y que no pase nada. Y esta mañana el campo ya está totalmente cubierto, vemos alrededor la arena, vemos cómo se está cubriendo y pasando un rulo para, como decimos, y aquellos pedazos de tepes que no hayan estado bien colocados o no hayan tenido la calidad suficiente, porque claro, son una superficie muy grande de la que compone esto, y bueno, yo creo que ya se hizo en el Rosal, sin esa regadío de arena, como decimos, y una vez que estuvo puesto todo en el Rosal, al segundo día se pudo entrenar sin ningún tipo de problema. Sí, es verdad que allí no dio ningún problema, esperemos que aquí tampoco, pero es verdad que hasta que no vea yo el partido, no voy a estar tranquila. Eso es así, y alrededor se va a cubrir todo, por eso es un trabajo mucho más sencillo, cubrir todo alrededor que estaba la arena, para con césped sintético, para que no molesten los líderes, o sea, los árbitros asistentes puedan correr y que esa era una superficie que siempre se desgastaba muchísimo más. Con lo cual, esperemos que todo vaya bien, mañana tendremos más información, intentaremos tener alguna declaración de los responsables de este trabajo que se ha hecho en el Carranza, que cuesta dinero y tiempo. Y nos vamos un momentito, porque el domingo pasado, el Cádiz B volvía a la competición, tercera división abría sus puertas, y en esta ocasión un campo maldito visitaba el Cádiz B, pero no un campo maldito solo para el Cádiz B, sino también para el primer equipo, pero como es el Ciudad de Lucena, y ahí vemos esa sesión al portero que finaliza con ese primer gol del Cádiz B. Un buen comienzo, aunque un mal final, vea. Sí, la verdad que una pena que al final, pues bueno, se nos fueran los tres puntos allí, pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir apoyándolos, evidentemente. Después de la temporada que hicieron, la anterior, es complicado, pero bueno. Sí, porque además se le faltan algunos nombres importantes para la temporada pasada, como es el tema de David Gil, el propio Momo en Valle, que hizo una temporada fantástica, mientras que no tuvo la lesión de Pubis, falta Manu Vallejo, David Toro estaba con el primer equipo, aunque es relativo porque Zed Airam estuvo en el banquillo de suplentes, con lo cual le faltaban casi los tres hombres más importantes en punta de la temporada pasada, David Toro, Zed y Manu Vallejo. Sí, Zed no se estaba lesionado, no sé si le pasaba, bueno, lesionado no, evidentemente, alguna molecha o algo a lo mejor tendría, no lo sé, pero bueno, yo creo que va a ser una clave importante dentro del equipo ahora, sobre todo como ha tenido esas pérdidas, bueno, pérdidas. Sí, podemos decir que el empate llegó a cargo de Nare, Luismi marcaba para el Cádiz B y posteriormente Curro en el minuto 86 marcaba el 2 a 1 y ya con el tiempo cumplido en el minuto 96 Mario Ruiz cerraba el tanteador, esos 3 a 1, pues el Cádiz ya estaba volcado en la portería de Lucena, defendida por Molero y aquí vemos ya esa última acción en una salida desafortunada, en este caso con el balón en los pies de Pablo, pero que todavía queda mucha tela que cortar, Juanma Pavón tiene un largo trabajo por delante, pero está la juventud y está la ilusión, Bea. Sí, totalmente, yo sigo confiando en que poco a poco la plantilla ya se vaya adaptando unos a otros y bueno, evidentemente igual en la temporada lo que he dicho es muy complicado, pero bueno, evidentemente sé que lo van a intentar, así que nada. Justamente, Mere que ha ganado con su equipo, con el Fuenlabrada, 5 a 1 en el primer partido, se ha colocado ya como líder de su grupo el Fuenlabrada, equipo que entrenó Calderón la temporada pasada, que por cierto también ganó en Egipto al equipo más importante, y decir que antes dije que empezaba el 1 de enero, no, el 1 de enero se terminaba el plazo, es el 1 de diciembre cuando se abre el libro de contrataciones nuevamente para el mercado de invierno. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. Ya nos veremos la semana que viene o más adelante, ¿no? Cuando quiera. Muy bien, así me gusta. Siempre ahí al pie del cañón. Nosotros nos vamos hasta mañana con más submarinos, que tengan una muy, pero que muy buena noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.